Bueno, estamos con José Piñera, economista, ex ministro del trabajo de Augusto Pinochet y creador también del sistema de las AFP, con quien queremos conversar esta noche. José, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Soledad. Usted es el padre de las AFP. Hace dos semanas, 700 mil personas en todo Chile marcharon para protestar en contra de este sistema. 35 años después, ¿su sistema fracasó? No, ha sido un enorme éxito. Hay dos medidas para ver un sistema. ¿Se ha perdido dinero? No. Nunca nadie se ha robado un peso de un sistema. Es el sistema que ha acumulado una cantidad de dinero que equivale a 70% de la economía. Nunca en Chile, en la historia de Chile, ha habido tantos recursos de los trabajadores, otros recursos de ellos, que están dinamizando la economía y han hecho crecer a Chile. Y nunca nadie ha tocado un peso porque regulamos el sistema y lo supervisamos muy bien. Segundo, la tasa de rentabilidad del sistema, que lo que rentan los fondos, que va entero a la cuenta del trabajador, ha sido mucho más alta de lo que se esperaba, ha sido más alta que otras inversiones similares. Y eso ha significado que de cada 100 que tienen los trabajadores en sus cuentas, cerca de 70 pesos de cada 100 son rentabilidad y solo 30 son sus aportes de agro. Por tanto, el sistema ha sido exitoso. La mala noticia es que la gente no lo percibe así, definitivamente. La promesa inicial, José, además, fue que los chilenos iban a recibir pensiones que fuesen cercanas al promedio de su sueldo, ¿no es cierto? Cosa que evidentemente hoy día no ocurre. Las pensiones son muy escasas, hay algunas que son consideradas miserables, incluso bajo el sueldo mínimo. Y nosotros mismos, el domingo de la marcha, presentamos un extenso reportaje aquí en Ahora Noticias con pensiones que se acababan, porque los fondos en definitiva no llegaban hasta el final de la vida del trabajador. ¿Qué falló en el sistema? Le vuelvo a reiterar y le vuelvo a preguntar qué es lo que ronda hoy día en el ambiente y qué se pregunta la gente. ¿Qué falló en este sistema y en la promesa inicial? No, no hay promesa inicial. Todo el mundo sabe que en un sistema de ahorro para las pensiones o de capitalización no se hace ninguna promesa. La pensión depende del ahorro acumulado en la vida, de la rentabilidad, de las expectativas de vida. No hay promesa, nunca hubo ninguna promesa. El decreto ley 3500, que lo conozco de memoria, no tiene ninguna promesa. Pero me imagino que había una promesa inicial para usted también como economista de alcanzar pensiones que fuesen dignas para la gente y no 100 mil pesos como algunos deciden hoy. No, lamentablemente nadie puede prometer una pensión. Los gobiernos ni las leyes son dioses, solo Dios puede prometer eso. No hay promesa. La promesa del sistema, que es un sistema que no se roba a nadie la plata y que transforma los aportes de ahorro en un fondo de pensiones de los trabajadores, pero la pensión va a depender de la expectativa de vida del trabajador, va a depender de las lagunas que puede haber tenido en su vida laboral, va a depender de si el Estado le cotizó. Hay muchos trabajadores precarios hoy en día en Chile que no tienen contrato de trabajo, incluso usted sabe con el Estado. Pero déjeme darle una metáfora, una analogía. O sea, el sistema es como un Mercedes Benz. Es un auto, bien hecho, sofisticado, lleno de seguridad. Pero hasta los Mercedes Benz hay que echarle benzina para que ande. No se ha descubierto el Mercedes Benz. Entonces, ¿cuál es la benzina del sistema? El aporte mensual, el ahorro. Entonces, si una persona, y yo lo lamento tremendamente, está desempleada, que no es culpa del sistema. Pero no hablemos solo de esos casos. Yo creo, José, que ahí se comete un error, porque no solo se trata de esos casos más extremos. Tiene que ver con el monto que recibimos todos los trabajadores una vez que nos jubilamos. Que definitivamente no alcanza para seguir con la vida, no alcanza para seguir manteniéndose. Yo insisto en esto de los 100 mil pesos, yo entiendo su punto desde el lado del economista, ¿no? Pero también entiendo a las personas que dicen, ¿cómo voy a vivir con, insisto, 100 mil pesos, 70 mil pesos, 70 mil pesos en nuestro país? No puedo estar bajo ese sistema, o no merezco estar bajo ese sistema luego de haber trabajado toda una vida. Hoy día me he mostrado una carta de la AFP Habitat, que tiene dos millones de personas. Ahora, dirigía a esos dos, y ellos dicen que la pensión promedio de las personas que han cotizado 30 años o más, que es lo que requiere el sistema, que es lo que requiere el Mercedes-Benz de benzina para llegar a un destino, es de 650 mil pesos al mes, la pensión promedio de las personas que cotizan 30 años o más. Eso lo está diciendo una AFP frente al país entero, se lo está enviando a dos millones de personas, y entiendo que el resto también lo hace. Por lo tanto, las cifras que usted menciona están mal. Esas son cifras de personas que quizás han ahorrado un mes, un año, cinco años, diez años. Lamentablemente, nadie puede tener una pensión elevada con muy poco ahorro. Y para eso está el Estado. Nosotros creamos el sistema con una base solidaria. Desde el primer día dijimos, si alguien no tiene suficiente ahorro, si alguien ha estado desempleado, el Estado con los impuestos le pone recursos. Y esa pensión se ha ido elevando a medida que el país crece, hay más recursos fiscales. Se han ido elevando las pensiones básicas, que son todavía insuficientes. Yo creo que deberían ser más grandes esas pensiones. Lo entiendo. Siguiendo la metáfora, el Mercedes-Benz va a necesitar benzina, pero una benzina que va a tener que poner el Estado. Pero no la va a necesitar solo ahora, cuando usted la está planteando. No, no, no. ¿Qué la necesitó el año 2008? Porque allí se hizo una gran reforma, ¿no?, al sistema, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, para resguardar a grupos económicos que también son súper relevantes en nuestra sociedad, como por ejemplo las dueñas de casa, que no tenían acceso a ningún tipo de cotización, o aquellos que no habían cotizado, pero que siguen viviendo en nuestro país, de los cuales hay que hacerse cargo y que también tienen derecho a subsistir, ¿no?, a nuestra nación. ¿Por qué el sistema que usted creó originalmente no consideró a estos grupos? No, el sistema tenía esta base solidaria. Y el 2008, efectivamente, después de que el producto per cápita de Chile había subido de 4 mil dólares a 23 mil dólares, gracias al modelo económico, precisamente del cual el sistema de fondos de pensiones es un pilar, es la viga maestra, obviamente que a medida que el país crece hay más recursos fiscales y se puede ir mejorando esa base solidaria. Y le acabo de mencionar que yo creo que el Estado debería hacer un esfuerzo, quizás quitarle a la gratuidad de alumno rico o de altos desiles de ingreso, como se llama hoy día, y traspasar recursos desde ahí a la base solidaria. O sea, es un sistema que hay que financiar. No, esa es la base solidaria. Yo no puedo decir cuánto porque yo respeto al ministro de Hacienda y él tendrá que decir cuánto puede. Pero el resto del ahorro, Soledad, y esa es otra propuesta, es indudable que tiene que aumentar. Durante estos 36 años, en que 7 gobiernos han mantenido el sistema porque es exitoso, las expectativas de vida de la gente han aumentado. Entonces va a haber que aumentar la tasa de cotización de cargo del empleador. Y eso está todo el mundo de acuerdo. Va a haber que igualar... ¿A qué porcentaje, José? No, eso se conversará. Se ha hablado de cinco puntos, pero un punto al año. Eso es muy interesante porque a medida que sea gradual, tiene un efecto menor o muy acotado sobre el empleo. ¿Eso no se previó en el modelo original? ¿Qué no se previó? ¿De la necesidad de ir aumentando la tasa de cotización? Esto sí quería una pensión mayor. A medida que aumentan las expectativas de vida de los distintos congresos, usted sabe que han habido siete gobiernos, siete congresos, siete ministros de Hacienda, tienen que ir ajustando estos parámetros y no lo hicieron lamentablemente. Entonces llegó el momento de ajustar eso. Pero también la edad de jubilación va a haber que igualarla entre los hombres y las mujeres. Para cotizar por más tiempo y poder permanecer también más tiempo durante esta calidad de día. Y tercero, hay que indexar la edad de jubilación a la expectativa de vida. Porque si mañana alguien descubre un invento que nos hace vivir a todos hasta los 100 años, vamos todos a tener que trabajar más tiempo. Entonces sería bueno tener las edades de jubilación ligadas a las expectativas de vida. Y si está la buena noticia de que vamos a vivir más, también vamos a tener que echarle más benzina al Mercedes-Benz. Perfecto. Pero yo le quiero sumar un tercer argumento que estuve conversando además hace algunos minutos con algunos expertos y en el cual todos coinciden. Son coincidentes con el raciocinio que usted hace. Primero, aumentar la cotización, que esta cotización sea por más tiempo. Pero tercero, pedirle mayor rentabilidad a las AFP. Y coinciden también todos en que durante los primeros 10 años las rentabilidades anduvieron como avión. Los primeros 10 años del sistema, ¿no? Con cifras sobre el 19% o cercanas al 19%. Pero lo que hemos visto hoy día no supera los dos dígitos. Entonces también se le pide a las AFP que hagan la pega de tener un sistema más rentable y que esa rentabilidad sea repartida equitativamente entre los trabajadores. Las AFP han hecho un trabajo extraordinario de conseguir rentabilidad. Han conseguido UF más 8% al año en promedio por 36 años. Usted va a un banco hoy día y le dan UF más 1%. Las AFP han conseguido UF más 8%, lo quiero repetir, por 36 años. Ahora usted tiene razón, al principio más, después menos, fluctúa. Pero el promedio, Soledad, que es lo importante, es UF más 8% al año por 36 años. De manera tal que esa crítica parece injusta. Lo que las AFP han fallado es que no han explicado el sistema. No han hecho educación previsional. No han entregado las cifras de las pensiones según cuántos años ha cotizado la persona. Porque esos ejemplos que usted daba probablemente es gente que ha cotizado 5 o 10 años. Y obviamente entonces no tiene suficiente benzina en el auto para llegar a la meta. Pero déjeme hacerle una crítica. Al modelo que usted planificó originalmente no sumó la necesidad de inversión obligatoria por parte del sistema, por parte de las mismas AFP, para explicarle a la gente cómo se cotiza, dónde están los fondos, cuánto rentan estos fondos, etc. Incluso hay mucha gente que invalida definitivamente el modelo porque nació en dictadura. Pero pensemos que se hizo este modelo que se creó que hoy día sigue vigente, tal como usted dice, con reformas y con maquillajes que se ha hecho el modelo, algunos más importantes, otros menos. Pero volvamos al argumento central. ¿Por qué no se previó en el modelo original explicar y financiar esa explicación para cada uno de los cotizantes? No, si las AFP por supuesto que tienen recursos, no han sabido hacerlo. Bueno, la misma AFP lo reconoce en su cuenta. Claro, por eso le estoy diciendo y lo están comenzando a hacer ahora. Pero también gran parte de la educación pública, Soledad, es responsabilidad de las elites del país. Entre ellos los periodistas, entre ellos los políticos, entre ellos los senadores. Y no ha habido un esfuerzo. Por el contrario, yo muchas veces he visto que los políticos dicen nada, critican al sistema, pero después lo mantienen. Al punto de que en este momento, como usted sabe, la presidenta Bachelet ha hablado de una AFP estatal. Ella tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y esa AFP está durmiendo. Y yo le quiero decir una cosa que la va a sorprender. Me permite decirle algo. Si la presidenta se comprometió con la AFP estatal, y yo comprendo que ella no puede retirar ese proyecto. Yo le ofrezco mi colaboración para que esa AFP estatal sea hecha dentro de la lógica del decreto ley 3500. No sea competencia desleal. Haga, tenga un directorio como el Banco Central que no sea cuoteado. De manera tal de que exista una AFP más, que no es un gran problema. ¿Y usted cree que en el gobierno necesitan y quieren escuchar su ayuda? Porque lo que uno escucha del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, es que las decisiones importantes o las discusiones importantes no se hacen por Twitter. Pero si esto no es Twitter, vamos a un canal de televisión. Yo le estoy ofreciendo a la presidenta, aquí por aquí tengo un gran respeto. Usted sabe que lo primero que hice cuando toqué Chile fue expresarle mi respeto a la presidenta de todos los chilenos. Pero, entonces, yo si vengo a Chile con ideas, no represento a nadie. Usted sabe que yo no tengo partido político, soy libre, soy independiente, no me paga nadie, no pertenezco a ningún directorio de empresas chilenas. Entonces, yo lo que le digo, ofrezco mi ayuda para que incluso el proyecto AFP estatal de la presidenta quede dentro del sistema, sea serio, sea hecho a través de un acuerdo. Y de esa manera, entonces, mucha gente que podría temer de que esto es una medida tremenda que va a destrozar el sistema, si ven que una persona como yo u otra, si yo soy un ciudadano, puede ayudar, estoy extendiendo una mano de amistad cívica a la presidenta, ofreciéndole que esa AFP estatal, que ella está complicada por algo hace dos años y tanto, no la mueve. Yo creo que se puede especificar una AFP estatal que no rompa el sistema. Ahora, no va a subir las pensiones para nada, pero va a permitirle a la misma presidenta que en vez de estar ella en la AFP capital, que no le debe gustar, pueda estar en la AFP estatal. Sí, ese es un tema que se está discutiendo ahora y que probablemente va a heredar el próximo gobierno, que eventualmente también podría estar a la cabeza de su hermano Sebastián Piñera, lo más probable es que se presente en las próximas elecciones. ¿Usted le va a sumar estos puntos en específico a la discusión que estamos haciendo al programa de gobierno, por ejemplo, de su hermano Sebastián Piñera? ¿O ahí no hay canal de comunicación? No, yo soy independiente, es que yo no entro en política. Yo no entro en política. Yo le ofrezco a quien sea presidente de Chile mis ideas. Aquí las ideas ya han dejado en el mundo donde vengo yo. Usted sabe que a 30 países le ha ayudado a hacer un sistema así. Todos han ido introduciendo sin modificaciones. En el mundo está divisbada, por supuesto, porque todo es perfectible. Eso es muy importante tenerlo claro. Como la capilla Sistina. José, déjeme pasar por tiempo por tres preguntas que son sumamente importantes. La gente tiene dos quejas que son trascendentales respecto de las AFP. Primero, las comisiones y segundo, la rentabilidad de las AFP, que usted me decía han hecho un excelente trabajo y esto ha sido un buen negocio a ojos de todos. Respecto de lo primero, y de las AFP también. No, pero lo importante son los trabajadores. Y de las mismas adrichedores de los fondos de pensión. Sí, pero con rentabilidad son los trabajadores. Y los trabajadores han recibido un UF más 8% por 36 años. José, respecto de lo primero, las comisiones. ¿No sería justo que si los trabajadores pierden plata cuando cae la rentabilidad en mi fondo, no se cobre la comisión para que de una u otra forma entre todos repartamos esa pérdida? Yo estudiaría algo mucho más innovativo. A ver. Yo le pasaría la comisión al empleador. Yo creo que llegó el momento en que si los empleadores están dispuestos a pagar una cotización extra de 5 puntos, usted sabe que la comisión es alrededor de medio punto en la AFP más chica. Entonces, si por ley se pasa la comisión al empleador, el empleador va a tener el incentivo de ayudar al trabajador a elegir a AFP, va a tener el incentivo quizás de hablar con las AFP para que baje la comisión, y de esa manera el trabajador no ve en su cartola que hay una comisión, porque la comisión la paga el empleador. Hoy día el empleador paga también el seguro de invalidez y sobrevivencia, de manera tal de que esto es algo que se usó con ese seguro. ¿Y por qué no se le pasamos al trabajador directamente? No, pues le estoy diciendo... ¿A través de su empleador? Le estoy diciendo que los empleadores podrían pagar medio por ciento, uno por ciento más, que en un plazo largo se va a ajustar, y de esa manera el empleador no ve, como dice usted, que cuando los fondos fluctúan, porque lamentablemente los fondos fluctúan, pero si él no ve que le están cobrando, porque lo está pagando el empleador. Y entonces en vez de subir la tasa de cotización un cinco por ciento, que es una propuesta, por ejemplo, que hacían algunos expertos, sube la tasa de cotización en un cuatro por ciento, y un uno por ciento de inmediato, esto podría ocurrir en un mes, en dos meses. Imagínese usted que antes de fin de año el trabajador viera que en su cartola no llega comisión. Entonces, dado lo que ha pasado, de que la gente lamentablemente no entiende que los fondos son de ellos, un tercio creen que son de ellos, y ha habido muy mala comunicación. José, sobre el segundo punto que hablábamos, de la rentabilidad, de estas críticas que tiene la gente frente al sistema, ¿es posible que sobre un cierto margen de rentabilidad, que quede fijado o estipulado por ley, se distribuyan las ganancias de manera equitativa para el trabajador y para las administradoras de fondos de pensiones? Porque nadie está pidiendo que sean organismos de beneficencia. No, estoy equivocada, Soledad, si hoy día toda la... Una de las genialidades del sistema de FP fue que el 100% de la rentabilidad de los fondos de pensiones va al trabajador. Nosotros teníamos dos alternativas. Hacer un sistema como los bancos, en que el banco ofrece 4%, pero si el banco obtiene 8%, se queda con el 4%. Eso se llama tasa ofrecida. Usted me entiende lo que estoy hablando, de las ganancias de las AFP, de la rentabilidad de la administradora del fondo de pensiones. No, esas son muy chicas al lado del fondo de pensiones. No, pero es que no me tome así, no me diga, eso es lo importante y esto no. Sobre ese punto en particular, sea el pozo que sea, digamos... Usted sabe que los fondos de pensiones son 170 mil millones de dólares en Chile. José, yo lo entiendo. Esa es la aporta grande. Pero para ir a la discusión sobre específicamente ese fondo que usted dice que es más pequeño, la rentabilidad de la administradora del fondo de pensión, que tiene que hacer su trabajo, y le insisto, no tiene por qué ser un organismo de beneficencia. Tiene que tener sus ganancias y tiene que administrar todo este sistema. Pero esa rentabilidad en particular, ¿se puede fijar una cota, un margen, y decir sobre este margen de rentabilidad? Si ya no fue muy bien en el negocio, ¿es posible traspasar eso a los trabajadores? Habría que estudiarlo. No creo que sea posible porque es una sociedad anónima. No veo cómo la ley entraría a la constitución de cómo se distribuye las utilidades de las sociedades anónimas. Es algo extraordinariamente complejo, raro, no lo conozco en ninguna parte del mundo, pero si usted cree que eso es muy importante, lo puede decir. Yo creo que no es muy importante. Yo creo que lo importante es que la rentabilidad total de los fondos de pensiones, que son los 170 mil millones de dólares, va a los trabajadores por decisión nuestra. Nosotros creamos un sistema en que toda la rentabilidad va al trabajador. ¿Y cuál ha sido la rentabilidad? UF más 8% al año por 36 años. ¿Y qué ha significado eso? Que de cada 100 pesos que tiene un trabajador en su cuenta, 70 son rentabilidad y 30 son aporte. O sea, ha habido una transferencia masiva de riquezas en los trabajadores chilenos como nunca en la historia chilena. Y por eso que yo soy optimista de Chile, porque el sistema se ha perfeccionado, tiene que perfeccionarse. Le he dado varias propuestas aquí. Sí, lo entiendo. José, pero he escuchado atentamente sus propuestas, pero la gente no valida el sistema. O sea, la marcha masiva finalmente no a las AFP. Uno puede entender que puede haber ciertos detalles, pero hay una crítica masiva, masiva y transversal a lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué su presidenta Bachelet no la cambia? El punto es que la presidenta de Chile tiene mayoría absoluta. Ellos saben, los ministros son gente seria, los parlamentarios, los economistas, saben que no hay esa crítica masiva que usted habla. Si 700 mil o 100 mil personas son una fracción frente a 10 millones de chilenos, hay 1.200.000 chilenos que tienen APB voluntariamente. ¿Usted minimiza lo que pasó con la marcha o usted entiende y se hace cargo de la avaliación? No, si no he hecho con la marcha, no estaba ni siquiera acá, no sé de esa marcha. Yo, en democracia, mandan los votos, mandan los representantes elegidos, manda el Congreso, manda la presidenta. Yo le ofrezco a la presidenta mi amistad cívica, Soledad. Le ofrezco al gobierno ayudarlo a salir de un atolladero. Hay gente que, yo he escuchado que dicen que la marcha fue contra el gobierno, porque el gobierno es el que mata. Yo no tengo poder de hace 35 años de Chile. ¿Usted cree eso? No, yo no sé, yo no pienso política, Soledad. Yo estoy tratando de hacer un aporte de ideas con amistad cívica y con optimismo hacia el futuro. Mire, yo le he dicho, más ahorro a través de los cambios paramétricos, más pilar solidario, menos comisión porque pasa al empleador. Una FP estatal que no rompa el sistema, sino que opere dentro del sistema y que la presidenta pueda cumplir su promesa, con la cual yo simpatizo. Y mucha gente que quizá no le gusta la empresa privada pueda estar en la FP estatal. Ahora, yo les advierto que eso no va a subir las pensiones, sino un milagro esto. Pero alguien puede querer recibir cada cuatro meses una cartola que diga, viene de la FP estatal, como hay gente que está en el Banco del Estado, en vez de viene de la FP capital. Por lo tanto, en la medida que amplíe la posibilidad de elección de la gente, la libertad de la gente, pero que no rompa el sistema. Por eso hay que hacerla bien, porque si la hacen mal, entonces va a haber más incertidumbre. Usted sabe que la economía apenas está creciendo. Sí, muy poco. José... No hay que producir incertidumbre, hay que hacer acuerdos. Hay que volver a la democracia, a los acuerdos, entre expertos, entre técnicos, entre políticos. Y yo estoy dispuesto, aquí en Chile, como un simple ciudadano, y le agradezco enormemente su posibilidad, de aportar nada más. Un grano de arena, lo mío es un grano de arena. Sí, sí lo entiendo. Hablando del aporte, ¿cuándo se toma el café con Luis Mecina y qué le va a proponer? Porque el tema en cuestión es subir las pensiones y aumentar las pensiones a los chilenos. ¿Cuándo se reúne con él? Por eso le he hecho cinco propuestas a la presidenta Bachelet, que a mí me interesa mucho más que a otra persona, y a los ministros. Y le estoy dispuesto a ayudar a los ministros. Y sí, yo le ofrezco un café a toda persona que me escribe. No, pero con Luis Mecina se mueve. No, él dijo que no quería tomarse un café. Así que yo extendí la mano y me golpearon la mano, pero no me importa nada. Yo soy una persona contenta de la vida. La vida me ha tratado bien. ¿Y contento de su sistema realmente? Te lo acabo de decir, estoy tan contento que he vivido 25 años viajando por el mundo invitado a explicarlo. Han venido parlamentarios de todo el mundo. He sido convidado a la Casa Blanca por Bill Clinton a explicarlo. He estado con el primer ministro de Italia. He estado con Vladimir Putin cuatro horas en su dacha. ¿Usted cree que ellos lo invitan? Porque sí, yo viajo por el mundo invitado, si yo no represento absolutamente a nadie. Por lo tanto, el mundo entero mira al sistema de FP. 30 países lo han tomado, parcial o completamente. Pero lo cual no significa que no haya que perfeccionarlo. Perfeccionémoslo juntos, soledad entre todos. José Piñera, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted, que agradable. Que estén muy bien.